Que ha dado mucho de que hablar, había preocupación de que se cancelara todo debido a la nieve que ha caído y que la cancha se podía congelar Pero no se ha materializado en el pronóstico como podemos observar Listos entonces junto al Dr. García les damos la mejor de las bienvenidas, queremos goles y mucha acción Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este ¿Cómo ve doctor? Ya quieren luego luego empezar el partido, ni se esperan Eliminados gracias a una contundente defensa ¡Qué jugador madre mía! Lo intentó solo pero sin éxito Fabiño Mohamed Salah va hacia el extremo izquierdo ¡Esto es un placer absoluto! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Y ahora tiene Mané ¡Milner! 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 ¡Intenta despejar! ¡Fabiño! Virgil van Dijk Arnold La ha recuperado Se emplea a fondo en el costado ¡Enorme oportunidad! ¡Le pega desde ahí! ¡Aquí va a ser Chávez! ¡Qué provecho! ¡No es lo que va a ser! Un buen esfuerzo de equipo Se ve claramente la transición de defensa-ataque Y suena el rompimiento con extrema rapidez y determinación Se rompe el empate, es 1-0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su venta ¡Mane! ¡Y es una fuerza! ¡Filtra el balón! ¡Esto es una oportunidad para Milner! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Oxley Chamberlain! ¡Y ahora la tiene Milner! ¡Y devuelven la pelota al centro! Tiene un largo trazo hacia adelante La defensa tiene que replegarse ¡Bervin a la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! En lo particular, señor Martinoli Su actuación me ha gustado muchísimo Y estoy seguro que a sus aficionados también Los jugadores estarán muy contentos por el resultado La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más Capizarra marca la diferencia de 1-0 Quién sabe qué pasa en los segundos 45 Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo La diferencia es de un solo gol Busca colarla Milagrosamente le llega directo al balón Y levanta la bola La tiene sin problemas el arquero Abraza que levanta Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Entra para fortalecer el suministro de balones al frente Ya veremos otros detrás seguramente Pelota al hueco, qué bien la vio Arnold Aprovecha el espacio abierto Milner Intenta filtrar Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde El árbitro vio el clavado Más claro que el agua Ya ves Es un elemento del juego Del que deberías de prescindir El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Gómez Gómez Milner Junder Henderson Y ahora tiene Roberto Firmino No No va a llegar esa bola No irán más lejos Topan con pared Liverpool Agota todos sus cambios Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Oxlade Chamberlain ¡Qué buen Roberto Firmino! Increíble falla Como pertenece el empate Este como yo es un van La tensión es buen gol Solo el tiempo de descuento Separa este equipo De lograr una inmensa victoria Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! Lanza el balón al centro Y la lo vamos a sacar El alcohólico Se ha quedado en el nivel Este equipo hay que considerarlo Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada Durante los 90 minutos